Miren, así iniciamos el fuego en el restaurante. Esto es una cuna. Es la cuna que tenemos en el restaurante, tiene la forma de cuna. Y como verán, hay como un poco de caos ahí, porque hay maderas donde viene la fruta, que me ayuda a encender, la encina y el carbón vegetal. Así es como inicio el fuego. ¿Qué pasa en esa cuna? Vamos a la siguiente. Ahí está. Bueno, acá ya tenemos el fuego iniciado. A partir de que enciendo el fuego, tengo que calcular aproximadamente 40 minutos para tener brasa. Eso es importante. Siempre nosotros abrimos servicio en media, 12 y media encendemos fuego. Para tenerlo bien. Acá hay un ángulo donde se ve cómo tengo la brasa. Una vez que han pasado esos 40 minutos o horas, ya obtengo brasa. Esa brasa la distribuyo hacia la parrilla. Como verán, este es el ángulo de la parrilla. Es un ángulo en V con una pequeña inclinación. ¿Para qué? Para eso les contaba. Bueno, ese paso de esto. Volvamos atrás. No. Bueno. Volvamos atrás. Atrás, atrás. Donde teníamos la brasa. ¿Dónde está el ángulo? Bien. Bien. Les contaba. El ángulo, hierro. A mí particularmente no me gusta usar hierro redondo. Pero es una cuestión personal. No quiere decir que el hierro redondo esté mal. Incluso hay parrillos que usan hierro en vez de hierro, acero redondo. A mí me parece que es un material que va bien para los pescados, pero no para las carnes. En mi caso, ¿eh? Pero ¿por qué? Ahora les voy a contar por qué. Bueno, acá vamos a mostrar un poco las diferentes piezas que yo utilizo del ibérico en el restaurante porque son las que mejor me funcionan. La presa. Aproximadamente una presa normalmente está pesando unos 550 gramos. Y a mí me gusta cocinarla 14 minutos. 7 minutos por lado. Y una vez que la pieza entra en contacto con el hierro, no se toca. No se toca. Se deja en el mismo lugar. A menos que querramos cuadrar el grillado para que nos queden rayas cuadriculares. ¿Por qué no se toca? Porque lo que hacemos es generar humos y le quitamos la parte estética a la pieza. Quizás ustedes verán cuando ven una chuleta que está absolutamente churrucada por fuera. Eso está muy bien porque genera una costra bien, que está muy bien en la textura y el sabor. Pero en mi caso particular, yo prefiero que no. Bueno, prefiero que la pieza esté marcada y definida. Eso me da a mí la... Digamos... En mi caso, prefiero utilizar esa técnica porque me permite mantener la estética de la pieza. Y sobre todo, el marcada. Vamos a pasar, acá tenemos un lobo que pesa unos 330 gramos, los cuales son 8 minutos, 4 de cada lado. Pasamos a la siguiente, el abanico. El abanico está en los 250 gramos. Como verán aquí, son solo 3 minutos. Es una pieza muy fina, para mí una de ellas, o mi preferida en el abanico, tiene una infiltración de grasa que te permite, a fuego fuerte, sellar minuto y medio por cada lado y tener una pieza jugosa, con textura, tierna. Luego tenemos el secreto. El secreto, estamos en 7 minutos de cocción, con un fuego un poco más lento. No un fuego fuerte como el abanico, porque es un poco más gruesa la pieza y tiene grasa. Entonces necesitamos que esa grasa se vaya ofrendiendo un poco de la pieza. Solomillo, 360 gramos, 10 minutos de cocción, 5 por cada lado. La pluma, también excelente resultado de la brasa, junto con el abanico. Para mí, las dos que destacan sobre el resto, 8 minutos de cocción, 4 por cada lado. Y este es el marcado que yo les decía del tiempo. En el restaurante, yo tengo una parrillera, la cual la estoy entrenando hace bastante tiempo, insisto en ese tipo de marcado. Para mí, esa es la definición de una buena pieza marcada. Cuando yo voy a comer a algún lugar y la pieza está cruzada, la movieron, es indicativo para mí de que no está bien asada. Acá quiero que vean un poco el punto de la pieza. Como verán, en la foto no se distingue muy bien. Pero otro distintivo del asado argentino o del parrillero argentino es que tenga tres colores la pieza. El primer color es la caracterización que tiene por fuera, que es una capa muy fina. Luego viene el degradado, que es un punto, obviamente, más hecho, y en el centro el punto rosado. Para mí, vuelvo a repetir, esto es una técnica mía personal, esto es indicativo que la pieza está bien cocinada. Tiene que tener los tres colores. Acá vamos con el lomo, pasa lo mismo. Acá vamos con la pluma, el secreto, y van a ver en todos, el solomillo, van a ver en todos lo mismo. Calamilación por fuera, el degradé y el punto en el centro. Es un punto en el cerdo ibérico, en mi caso lo dejo al punto. Hay piezas que las cocino un poco menos, como la pluma o el secreto. Bueno, acá termina la presentación, pero bueno, en definitiva, y puntualizar sobre eso, ¿no? ¿Cómo cocina el parrillero argentino? Y este punto es eso. Hierro, que la pieza tenga una marca definida de la parrilla y tenga esos tres colores, que vaya en negrado. Y ahora lo que vamos a ver afuera es otro tipo de asado. Tiene que ver más con el campo argentino. En Argentina, asamos en el campo, porque tenemos lugar para hacerlo, piezas grandes, costillales enteros, que es la falda entera de la vaca, o un cordero a la estaca. ¿Cómo cocinamos? Cocinamos con la pieza grande en un ángulo de 45 grados y el fuego a un metro depende del viento. Y lo que hacemos es que con el calor residual de la llama y el humo, pintamos con salmuera y la pieza se va asando lentamente. Cinco horas de cocción, el huello se tiene que despegar de la pieza. Ese es el típico asado del campo argentino. Lo que hicimos afuera, van a ver eso. Cerdo, yo lo había pedido 25 kilos, porque normalmente lo asamos de 25 kilos, pero en esta época del año, evidentemente, el cerdo empieza en el borde para dejar el embutido. Y tenemos afuera un cerdo de 65 kilos, en perfecto estado, grasa justa para lo que vamos a ver afuera. Cinco horas de cocción en una caja asadora que la he diseñado especialmente para este tipo de carnes. Luego van a ver una pirámide donde colgamos los músculos pequeños como la panceta, el costillar, la presa. Hemos sacado el lomo con un huello pelado para que parezcan ser más cómodos. Colgamos piñas, hicimos unos vegetales al rescoldo. El rescoldo es con las cenizas, guaniertos y manzanas para hacer un puré y acompañar. Así que ahora cuando terminemos, nos vamos a probar dos de estas piezas que se cocinan lentamente a diferencia de lo que es la parrilla en sí. Es otro método de cocción, un poco más primitivo, como cuando el hombre descubrió, descubrimos el fuego y empezamos a cocinar con pan. Bueno, tiene un poco que ver con una forma de cocción un poco más primitiva. Con sabores ahumados, asados y sí, algunas piezas las vamos a terminar en parrilla para que también tenga esa caramelización. Pero principalmente lo que van a ver afuera es esa cocción diferente de la parrilla. Una cocción lenta, de mucho tiempo, paciencia. Para esto hay que saber manejar el fuego, hay que ver cómo está el viento, qué tipo de leña hay que utilizar, en este caso utilizamos benzina, salmuera y nada más. Así que espero que hayan disfrutado y que sigan disfrutando ahora con el trabajo. Gracias por ver el video. Y arriba tiene una tapa de hierro donde uno hace el fuego arriba. Es al revés, en vez de hacer el fuego por abajo, lo haces por arriba. Ese fuego baja, pega contra el metal y genera una especie de horno, pero el horno desde arriba hacia abajo. ¿Un retirador o una salamandra? Podría ser una salamandra, exactamente, sí. Pero aparte, con la utilidad de que puedes poner una pared allá arriba y mientras se va cocinándolo abajo, vas cocinando chorizos. Es bastante práctica. Es interesante, es muy diferente. ¿No ha faltado hablar del cilindro? Bueno, es verdad. Y afuera van a ver otro elemento que a mí me gusta utilizar mucho, que es el cilindro peruano. Perú tuvo una gran influencia china cuando fueron a construir los ferrocarriles. Y los chinos hacen el pato laqueado en una especie de horno, como si fuera un huevo. Ahí se cuelgan los patos y se hace el típico pato laqueado. Pero, evidentemente, hubo una influencia ahí y el peruano agarró el barril de 50 litros de gasolina, el que no estaba cruzado, le hizo una pequeña abertura abajo, un quemador en el medio, una tapa y una chimenea. Y ahí se cuelgan piezas, se cuelgan pollos, chorizos, con ese quemador en el medio. Y la particularidad que tiene es que con un kilo de carbón podemos cocinar cinco pollos. Es como una especie de chimenea gigante, bueno, alta, con un quemador en el medio, donde ahora lo van a ver, se pueden volar las piezas, le ponés la tapa y te olvidás. No tenés que hacer más nada. Abrís la tapa y tenés las piezas perfectamente doradas, con sabor ahumado. Lo importante y la particularidad que tiene el cilindro es que tenés que ponerle agua. ¿Para qué? Para que la grasa que caiga, no caiga ni tal y genere humo. Caiga sobre el agua, no genera combustión. Y lo importante siempre, pero no para esto, sino para cualquier otro de las cosas, es que la brasa esté roja. Siempre, importantísimo. Una brasa mal prendida, no solamente es tóxica, sino que te arruina la pieza. Por lo tanto afuera, vamos a ver. Caja asadora inspirada en la caja china. Cilindro peruana, la pirámide donde cocinamos las piezas colgando, que van a estar acompañadas con un puré de manzana, que hicimos al rascolgo la brasa. Las pelamos, hicimos un puré de manzana, un puré boniato que también quemamos a cebollas francesas y unas patatas moradas que también. Todo está quemado, aprovechando el proceso del fuego, se van quemando los vegetales para luego quitarle la piel y utilizarlo como manzana. Y por supuesto, el tránsito de chimichurri que no puede faltar en nada. Un saludo. Músculos pequeños, colomillos, fresas, todo lo que son músculos pequeños. Una horita de cocción. Unos vitas. Una horita de cocción. Una horita de cocción. Total, ¿eh? Y el fíjero de mentira, tences a mentira. Impresionante, ¿eh? Vamos a girarlo, chicos. Ya tenemos esto, solo tiene 65 kilos. Gracias. Bye. Bye. Dale otra vuelta, porfa. Lo vamos a marear, señor. Vale, voy de vuelta que tengo que dejarlo del lado de la piel. Sí. Gracias. Gracias. Le está poniendo salmuera, lo tiene 5 horas, pesa 60 kilos el cochino. Un poquito de agua, romero y ajo. Agua, romero y ajo y sal. La salmuera. Alucinante, un espectáculo. Aquí se hace compota, boniato, cebollitas y patata morada. Aquí se hace compota, bienvenido. Aquí se hace compota, bienvenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!